Principalmente en el hospital no hay turnos y si lo hay son pocos, si llamas a las 6 de la mañana no hay, directamente no te atienden y si te atienden ya no hay turnos. Y si se dan son muy pocos, no hay medicamentos, las guardias tienen que esperar mínimo 4 horas, dicen que el hospital está bien, que está en perfectas condiciones, que se atiende a todos, es mentira. Hace poco hicieron en las redes sociales un descargo de una chica que estuvo 7 horas con 2 menores en la guardia esperando a que los atiendan. Y no sé a qué se deberá, que hay pocos profesionales o directamente no quieren atender. Bueno, se está construyendo un nuevo hospital, ustedes decían, están a favor, celebran que se pueda estar avanzando, pero lo que se necesita también es personal, recursos humanos. Equipamiento e insumos para el mismo. Sí, celebramos claramente que se está construyendo un nuevo hospital, pero también necesitamos que ese nuevo hospital tenga los insumos. No solo estamos hablando del hospital, sino que también los centros de salud están totalmente desabastecidos y el de las 500 solo atiende hasta las 8 de la mañana. O sea, no solamente el problema de salud es en el hospital, sino también... ¿De la noche o de la mañana? De la noche ya no se riega. Exacto, ajá. Y si va, hasta tener que llevar las gasas. Claro. Por eso el principal problema no solo es en el hospital, sino también es en los pequeños centros de salud de cada barrio. Claro, y más teniendo en cuenta que es un hospital cabecera, que no solamente atiende a los vecinos del Edesma, del Libertador, sino también de zonas aledañas. 80.000 personas necesitan de este hospital. Y sí, seguramente que sí, pero la verdad que uno viene al hospital y no sabe con qué te vas a ir. Y viene por un dolor y te termina enfermándote tres veces más. Porque esperas 7, 8, 10 horas para que te atiendan. Y el de seguridad sale y quiere que vos le conté a él tu enfermedad. O sea, seguridad no tiene por qué saber lo que a vos te pasa. Ahora, con respecto a las especialidades médicas, cardiólogos, traumatólogos, oftalmólogos, ¿hay especialistas sobre esto? Yo la verdad que de traumatólogo puedo decir que sí. O sea, lo conozco al doctor Zangari. No sé si habrá otro. Y después de... Todo lo que vos venís, hablás con un licenciado y él te consigue un turno para San Salvador. O sea, te consigue el turno, vos tenés que movilizarte, no es que te ponen la ambulancia ni nada. O sea, ellos te consiguen el turno y vos tenés que viajar para que te atiendan, te asistan en otro lugar. ¿Y en el caso de urgencias? Y en el caso de urgencias, de tu casa llaman al examen y te traen al hospital y ahí se juntan, si van a salir con dos o tres derivaciones. No te llevan a vos solo porque seas vos. Claro, en una oportunidad se había implementado también la posibilidad de sacar turnos por teléfono. ¿Esto se da, se cumple? No, porque pueden decir, a partir de las seis de la mañana, seis, cinco llamadas, no hay turno, para ningún médico. Ah, ¿se termina rápido? Se termina, sí, cinco minutos no tenés turno. Sí, decías, esta es la situación que se vive, ¿qué es lo que están solicitando las autoridades? Principalmente que se consigan los turnos. Este, hace mano de dos semanas tenía a mi hermana llamando por el turno de odontólogo, creo que te dan cinco, no sé cuándo. Este, la atendía en seis y diez, no había turno. Y también otro conocido que se tuvo que quedar a las doce de la noche, porque desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana para conseguir un turno, porque decían que por teléfono no le daban solución. Y él vive en el barrio, el triángulo, al fondo, hace que imagínate el viaje para venir hasta acá. Claro, él tuvo que venir y pernotar en el hospital para poder tener un turno. Y estar a las doce de la noche para poder tener un turno. Bien, bien. Pero igual ya siempre hay anotado cinco, tres, son cinco, tres hay antes. Como si vos estabas primero acá, pero ya en la lista vos sos el cuarto. Nunca saben explicar el por qué. Y cuando vení, vení al hospital, es todo para comprar. ¿Ustedes creen que estamos atravesando una crisis en salud? Sí, seguro que sí. Una crisis que ya persiste hace bastantes años. No es de ahora ni de la pandemia, viene desde antes. Muy bien. Creo que se han agarrado el tema de la pandemia. O sea, ahora todo es la pandemia y por la pandemia no hay esto, por la pandemia no hay lo otro, por la... Toda la culpa es de la pandemia. Pero nosotros escuchamos las noticias, vemos las noticias y que para Libertadora mandó tal cosa. Que el hospital está bien, que el hospital tiene esto. Pero nosotros venimos y en el hospital no hay. Los que supuestamente ellos dicen que hay y que... No. Yo necesito ponerle una mamografía, tengo que venir a dormir para conseguir un turno. Sí, muy lamentable lo que acaba de suceder. Yo estoy aquí hablando con una ciudadana más. Más allá de la bandería política que pueda haber de por medio, me pareció que no corresponde lo que hizo al oficial. Porque según ella le fuimos a preguntar, vos viste, y dijo que ella recibe órdenes. Bueno, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, vivo cerca de la regional 4 y voy a ir a que me den respuesta de lo que acaba de hacer esta oficial. ¿Esto es repetido este tipo de situaciones? ¿Que la policía empiece a sacar fotos a los ciudadanos porque sí? Acabo de decir que vas a venir por algún reclamo y enseguida sale la policía a ponerse de pantalla. Cuando uno por ahí se hace algo, lo hace pacíficamente. No con agresiones ni nada, pero bueno, esas ya salen con las botas de punta, digamos. ¿Intimida esta situación de alguna manera? Puede ser, pero en mi caso particular yo no tengo miedo porque aquí en el pueblo todos me conocen. En mi pueblo todos me conocen, saben qué es lo que yo hago acá, siempre ayudando a los que menos tienen. Así que no me preocupa absolutamente nada de lo que acaba de hacer, pero sí que me den una explicación del hecho de sacar fotos por sacar. A propósito, veníamos a raíz de la situación del hospital, la falta de recursos humanos, la imposibilidad de conseguir turnos. Estas son las quejas que a diario recibe la producción. ¿Cuál es la situación aquí en Elorías? Bueno, siempre, siempre hubo falta de todos en el hospital. Yo, a ver, te voy a contar de mi experiencia propia y no te hablo de ahora, te hablo de hace 20 años atrás cuando mi hijo falleció. Siempre, siempre con mi esposo preguntamos si había algo que necesite mi hijo, que por favor nos avisaran que como sea íbamos a conseguir los medios para que él estuviera bien. Nunca nos dieron una respuesta que diga, bueno, sí, hay todo, o nos decían hay todo y no había nada. Así mi hijo se fue deteriorando, hacían hasta juntas médicas, donde ya suponían lo que mi hijo tenía, pero nunca nos dijeron a nosotros nada de eso, hasta que lo llevamos y lo trasladamos al Garrahan. Y las palabras textuales que usaron los colegas del Garrahan, médicos, oncólogos, que los médicos de la provincia, y disculpen la expresión, habían sido unos caballos conmigo. Esas fueron las textuales palabras y cuando yo volví, después de enterrar a mi hijo, las doctoras que lo vieron acá me preguntaron y así como te lo transmito a vos y al Canal 2, se lo transmití a ella. ¿Qué pasó? ¿No hubo la tensión de vida, la falta de medicamentos? A ver, hubo la tensión, no la niego, fue inmediata cuando vieron de que él estaba con las plaquetas bajas, hace 20 años te estoy hablando, pero me refiero a que por qué demoraron tanto en el diagnóstico cuando era algo urgente lo de él, porque como me dijeron, lamentablemente no era una leucemia, sino una plasia medular que es peor, ¿me entendés? Entonces, si el tiempo cada segundo era oro para él, ¿por qué se demoraron tanto en todos los aspectos? En el tema de traslado, en todo, en todo, hasta para conseguir el avión sanitario de la provincia y poder irme a Algarrahan, tuvieron que intervenir otras personas para que, porque cuando vos no sos nadie no tenés nada, esa es la verdad. Cuando vos no tenés nada, estás con una mano atrás y otra adelante. En ese tiempo mi esposo y yo estábamos sin trabajo, así que imagínate que no sabíamos a quién pedirle auxilio con lo de mi hijo. ¿Hace cuánto que fue esto, me decías? Esto fue hace 20 años, hace 20 años. ¿Mejoró la situación? Y mirá, por lo que yo leo en las redes sociales, porque soy muy de las redes sociales, no mejoró mucho las cosas. Imagínate cuando fue la pandemia. Cuando fue la pandemia, por mensaje privado, me mandaban mensajes pidiéndome de que hiciera campañas para ayudar al hospital. ¿Qué lo hice? Que lo hice, con la diferencia de que, no hice como muchos de que estaban para la fotito y nada más. Pero yo sí colaboré con un grupo de amigos de los que me siguen en mi Facebook y pude llevar también y hacer mi aporte al hospital. Que lo hice de corazón, porque de todas maneras es nuestro hospital, más allá de quién lo dirija o qué partido político esté de turno, es el hospital. Y es un hospital regional donde viene gente de todos lados. Claro. ¿Me entendés? Entonces, medianamente tiene que estar en condiciones. Y ya que me tocaste el tema, porque me toca a mí de cerca, por lo que yo viví con mi hijo, yo pedí que ahora cuando se haga el hospital este nuevo, que haya una sala oncológica. Tenemos mucha gente con cáncer, mucha gente. Si vos estadísticamente pedís la información, que te digo que muchas veces te la niegan, porque no sé por qué hay que tapar cosas que la gente misma está viendo aquí en el pueblo. Acá nos conocemos todos, ¿me entendés? Chicos con leucemia, con distintos tipos de cáncer. Las mujeres con cáncer de mama, es impresionante la cantidad de mujeres con cáncer de mama. Mujeres que son de escasos recursos. Entonces, hace poco murió María, una señora con cáncer, dejó como ocho chicos, ¿me entendés? Ella estuvo al frente pidiendo ayuda, pidiendo que se la acompañe, pidiendo que la ayuden con los gastos, porque ella tenía que ir a hacerse las quimios a San Salvador. Y eso es lo que muchas veces los que están arriba no entienden. No entienden de que no todos estamos en condiciones para pagarnos un viaje, aunque sea aquí a San Salvador. Y a eso le tenés que sumar el después de las quimios. ¿Cómo volvés? Sola no podés ir. Si vos tenés cáncer, vos siempre tenés que ir con una persona acompañada. Entonces yo, cuando me enteré de este nuevo hospital regional que iba a tener aquel Ledesma, la verdad que me puse contenta porque tengo la esperanza que en ese hospital que se haga haya una sala oncológica. Claro, se celebra la infraestructura, el avance y todo lo demás, pero también esto tiene que estar acompañado de profesionales, tiene que estar acompañado de insumos, de medicamentos. Totalmente. Vos acá si te quebras un viernes, ponele tipo tarde-noche y bueno, y estarás quebrada hasta el lunes cuando ya haya un traumatólogo. O en caso contrario, salvo que te dirijas vos a San Salvador para encontrar un traumatólogo, porque acá no lo vas a tener el fin de semana. En el hospital no lo vas a tener. No hay traumatólogo los fines de semana. No, 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 hasta donde yo sé no, porque me pasó que también tuve otras experiencias con mis hijos y no. Me pasó el fin de semana y tuve que salir corriendo por otro lado. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que pedís a las autoridades? Yo pido que hagan las cosas bien, porque si quieren llegar más lejos, de esta manera no están haciendo puntos a su favor. Se necesitan muchas cosas. Yo soy docente, somos los peores pagados. Estamos teniendo un problema serio ahora en el SEDEM. ¿Cómo puede ser que se haya impugnado, y te cambie el tema, una elección que se hizo, donde fue la voluntad de la mayoría de los colegas a quien querían tener como secretaria general, y que este señor Montero siga siendo de la suya, y bueno, en complicidad y avalada por, lamentablemente, por el gobierno de turno. Es así, lamentablemente. Y no tengo miedo de lo que te estoy diciendo. Alguna vez creí, creí en las palabras de muchos de los que hoy están gobernando, justamente por el tema de lo de mi hijo. Porque si vos te acordás, o le llego a ustedes, cuando fue la toma de la escuela normal de acá por el tema de los transformadores, bueno, era yo. Porque mi hijo se enfermó de un día para el otro. ¿Por los transformadores? Sí, sí, porque es lo que me dijeron en el Garrahan. Si él vivía o jugaba cerca de un aparato de energía. Y se tomó la escuela, y se hizo marcha, todas pacíficas. Solamente yo pedía que saquen ese aparato para que otros chicos no se enfermaran. Y bueno, y ahí entró Egeza, y ya entra todo un tema, ¿viste? Que es bastante groso, pero no les tengo miedo. A mí ya, como siempre digo, a mí me pasó lo peor. Yo perdí a un hijo, ¿qué más me puede pasar? Yo perdí a un hijo, ¿qué más me puede pasar?